Con tus pocos remedios Y tus grandes historias Y es difícil quererte No puedo ni verte Adiós a la euforia Ya no quiero más daños Que me has dejado rota Ya no puedo ni verte No quiero quererte Lo nuestro es historia Tus labios de diablo Me hacen perder control Y luego me enredo Y solo sufro traición Esos ojos de serpiente No quiero ni verlos cerca de mí Yo solo quiero que quites Que quites tu amor Tus labios de diablo Me hacen perder control Y luego me enredo Y solo sufro traición Esos ojos de serpiente No quiero ni verlos cerca de mí Yo solo quiero que quites Que quites tu amor Esas heridas Aún siguen abiertas Pero con tiempo Ya se cerrarán Y aquí me tienes Llorando tan sola Deja que siga mis pasos Y acabe el dolor Con tus pocos remedios Y tus grandes historias Es difícil quererte No puedo ni verte Adiós a la euforia Ya no quiero más daños Que me has dejado rota Ya no puedo ni verte No quiero quererte Lo nuestro es historia Llorando tan sola